Es un galanazo del espectáculo y vamos a recordar que fue de Gregorio Casal, ¿qué sucedió con él? José de Jesús Casillas Rávago nació en San Miguel, el Alto Jalisco, el 13 de julio de 1935. Más conocido en el ambiente artístico como Gregorio Casal. Es un actor que ha participado en películas, telenovelas y obras de teatro, un sex símbolo de la época de oro del cine mexicano. Hermano de Jaime Casillas, director de cine, y Mario Casillas, actor. Se inició en el cine a finales de la década de los 60, luego trabajó en la televisión y el teatro y actuó en diversas películas, como Pa' Morir Nacimos, Agarren al de los Huevos, Capo de Capos, Fuera de la Ley, entre muchas otras. Por supuesto, su primera historia fue en 1968, Por Mis Pistolas. También lo veríamos en Muere Zapata, Viva Zapata, Los Caudillos, La Lucha por la Pantera, La Señora Joven, Shannok contra el Tigre y el Vampiro. Este personaje justamente le daría una gran fama y haría varias historias. También Shannok en las garras de las fieras. En televisión lo recordamos por Vivir un Poco, Principeza, Déjame Vivir y Amalia Batista. Sus últimos proyectos fueron 7 millones, Pa' Morir Nacimos y El Profeta. Su última historia fue en el 2002 y ahí él decidió retirarse del mundo del espectáculo. Actualmente vive en su tierra natal al lado de toda su familia llevando una modesta vida, ya que los reflectores ya no forman parte de su historia. Ahí está qué sucedió con el actor Gregorio Casal, que se retiró del mundo del espectáculo. ¿Tú lo recuerdas? ¿Qué tal? ¿Tú lo recuerdas? Bueno, deja tu comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Nos vemos mañana para seguir informando del mundo del espectáculo. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!